Hola, buenos días a todos, soy Estefanía de parainmigrantes.info y os traemos un vídeo muy interesante sobre el arraigo social y el arraigo laboral. ¿Qué autorización es mejor? Eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Antes de comenzar a darte toda la información sobre si es mejor irnos a un arraigo social o un arraigo laboral, os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo vídeos a diario y también nos sigáis en nuestra página de Facebook, Instagram o Twitter para que sepáis cuándo estamos en directo, cuándo estamos subiendo vídeos, cuándo estamos publicando noticias. Ya sabéis que nosotros en las redes somos muy muy activos y para que sepáis todo lo que se cuece aquí en parainmigrantes.info es importante que os suscribáis a todos nuestros canales para estar al tanto de todo. Como hemos dicho al inicio del vídeo, vamos a hacer una pequeña valoración sobre si es mejor irnos a un arraigo social o a un arraigo laboral. Os ponemos antes de nada en contexto. Ya sabéis que tanto la figura del arraigo social como el arraigo laboral son permisos que llevan en nuestra normativa, llevan con nosotros muchísimo tiempo. Los hemos tramitado muchísimo, más el arraigo social que el arraigo laboral, por la propia estructura o por la propia interpretación que se hacía de este tipo de permiso, se ha tramitado más uno que otro. Ya sabéis que en marzo, hace como un mes y algo, se publicó o se dictó desde el Tribunal Supremo una sentencia importantísima donde venía a cambiar por completo la figura del arraigo laboral. De hecho, yo creo que esta podría ser la noticia del año porque ha cambiado por completo los supuestos a través de los cuales acceder a este permiso. Son muchísimos desde ese momento, desde marzo, abril, desde este año, 2021, son muchísimos los que nos preguntáis si cumpliendo los requisitos del arraigo social y también cumpliendo los requisitos del arraigo laboral, ¿con cuál nos quedamos? ¿Qué tipo de permiso es mejor? Los dos permisos, tanto el arraigo social como el arraigo laboral, son dos autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Las dos vienen reguladas además en el mismo artículo, es el 124 del reglamento de extranjería y en cuanto a la forma jurídica del propio permiso o de las dos tarjetas, digamos que son idénticas. Aquí es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. La primera de las ventajas que podemos otorgarle al arraigo laboral, por decirlo de alguna manera, es que no hace falta tener un contrato de trabajo, montar nuestra propia empresa o tener recursos económicos propios. Ya sabéis que para la figura del arraigo social es necesario encontrarnos en alguno de estos supuestos, tener un empleador, un empresario que esté dispuesto a darnos esa oferta, tenemos que acreditar que vamos a montar nuestro propio negocio o que tenemos medios económicos propios o de un familiar directo. Digamos que este es uno de los pilares fundamentales del arraigo social y que además a día de hoy con la situación económica, social, sanitaria que vivimos, la verdad que encontrar a alguien que nos haga una oferta de empleo o ponernos a hacer nosotros nuestro propio negocio es algo bastante complicado y es algo que nos trasladáis prácticamente a diario, que es muy difícil cumplir con ese requisito. Es un requisito como decimos de cara a la obtención del arraigo social, pero no es un requisito para el arraigo laboral, con lo cual la primera de las ventajas se la tenemos que otorgar al arraigo laboral puesto que no hace falta esos medios económicos ni esa actividad laboral. La segunda ventaja que podemos destacar del arraigo laboral en relación al arraigo social es el tiempo de permanencia en España. Ya sabéis que para ambos permisos es necesario acreditar que hemos permanecido en España un tiempo concreto. En el arraigo el tiempo que debemos acreditar en España es de tres años y para el arraigo laboral es de dos años. Entonces aquí el tiempo es menor en el arraigo laboral que en el arraigo social, con lo cual podemos decir que el arraigo laboral tiene esa ventaja en relación al social. La tercera ventaja que podemos destacar del arraigo laboral es que es un permiso, una vez que se ha concedido, es un permiso que permite trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Es decir, es un permiso que tiene las dos autorizaciones desde que nos conceden esa residencia por circunstancias excepcionales, con lo cual podemos trabajar para alguien y además llevar nuestro propio negocio sin tener que gestionar ningún tipo de autorización ni permiso previo en la oficina de extranjería. En relación al arraigo social, cuando nosotros hacemos una solicitud de arraigo social con una oferta de empleo, lleva aparejada únicamente la autorización para trabajar por cuenta ajena. Si hacemos un arraigo social con un plan de empresa, solamente lleva aparejada la autorización para trabajar por cuenta propia y si utilizamos medios económicos propios o de un familiar, solamente lleva una autorización de residencia sin autorización de trabajo. Digamos que el arraigo social, la autorización de trabajo viene delimitada por la actividad que vamos a desarrollar o que hemos indicado que vamos a desarrollar o incluso no lleva una autorización de trabajo en el caso de que se utilice medios económicos propios. En el caso del arraigo laboral, aquí sin tener que hacer ningún tipo de gestión previa, vamos a poder trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Otra de las ventajas que podemos destacar del arraigo laboral es de cara a la renovación del permiso. Ya sabéis que tanto el arraigo social como el arraigo laboral es un permiso de duración de un año y que como cualquier otra autorización en España, una vez llegados o estemos cerca del vencimiento de nuestra tarjeta, tenemos que renovarla. Las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales jurídicamente es una modificación, no es una renovación. Sí que es cierto que en la práctica se hace igual que cualquiera de las renovaciones que hemos podido hacer, pero jurídicamente es una modificación. El arraigo social, ya como hemos comentado en la ventaja anterior, si aportamos una oferta de empleo lleva una autorización por cuenta ajena, si desarrollamos una actividad laboral propia lleva una autorización por cuenta propia y si no tenemos actividad laboral, que hemos acreditado en medios económicos, no lleva autorización de trabajo. A la hora de renovar cualquiera de estos permisos, por así decir, de estos arraigos sociales, vamos a tener que acreditar que cumplimos con los requisitos de una renovación por cuenta ajena, una renovación de cuenta propia o una renovación con medios económicos propios. Aquí digamos que estamos encasillados en una vía u otra de renovación. Con el arraigo laboral, la ventaja es que como tenemos dos permisos para trabajar, uno por cuenta ajena y uno por cuenta propia, vamos a poder cumplir con los requisitos de ambas autorizaciones, cuenta ajena o cuenta propia, o si por ejemplo tenemos una actividad laboral continuada como autónomo y tenemos unas poquitas horas por cuenta ajena, vamos a poder renovar como autónomo y descartar la vía del cuenta ajena, con lo cual vamos a poder valorar qué vía nos viene mejor para renovar o incluso llegado el momento solicitar una compatibilidad de residencia y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Digamos que estas son las ventajas que a priori se nos vienen a la mente a la hora de solicitar y de obtener, por así decir, un permiso bien por arraigo social o bien por arraigo laboral. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda, ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis llamarnos a nuestro teléfono de asesoría o dejarnos un comentario en este vídeo que estaremos encantados de poder contestarte. ¡Gracias!